Esta es la manera pues como los contratistas que vienen a Chalara, ahí se ve claramente en la casa, están ya saliendo a sus actividades y bueno, en esta casa han alquilado más de 20 personas y bueno, algunos nos están mirando raramente, pero ahí están comprando su pan, así, todos los días salen así en Chalara de las casas un grupo de trabajadores. Si fueran del lugar, si fueran del lugar, amigos míos, no estarían pues digamos viviendo en una casa, ¿no? En esta casa pues que está ubicada en la calle 8 de Talar Alta, ahí es donde ellos residen. Y de esa manera pues, ¿cómo se podría decir? No estoy grabando, hombre, estoy acá hablando de radio, radio, ahí me tengo. Radio fuego estoy hablando. Bueno, aquí me está muy increpando prácticamente. Bueno, entonces ya de todos lados le vamos a comunicar con todo esto. Corre.